hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal mi nombre es Tony Astete muchas gracias por seguir y suscribirse pues estamos de a poco recién empezando vengo con un contenido muy importante y esta vez es sobre el problema de la interfaz TASCAM y a pedido de un seguidor que me pidió que que le busque otra opción porque la vez pasada yo publiqué una solución sobre el error de esta interfaz con el programa OBS que no captaba quedaba así es la entrada del TASCAM deja se queda como congelado entonces di la opción de usar el voice meter banana el cual es muy buena pero hay algunas personas que se le complican entonces que hice esta vez busqué otra opción busqué un virtual cable no se bajan cualquier 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 cable virtual se bajan lo instalan no se van acá al icono de altavoces de su windows le dan clic derecho y abren por ejemplo grabación aquí está el cable virtual que instalé y aquí está el driver del TASCAM de este TASCAM que no le agarra no sé si en otras versiones agarrará pero el mío no agarraba una vez instalado el cable el cable virtual abren el OBS seleccionan la tuerquita la entrada de audio una cosa es la entrada y otra cosa es la salida nosotros vamos a queremos utilizar un micrófono entonces es la entrada ya no se confundan a veces veo que gente que se que se confunde y agarra cosas de salida lo mete en la entrada y no es así no enfoquen se bien en lo que quieren hacer una cosa en la entrada y otras cosas la salida vamos a la entrada a la tuerquita propiedades y escogemos a el cable virtual cable virtual y ahí nos vamos otra vez a la opción de sonido de tu windows abres grabación seleccionas porque generalmente el windows lo pone como como dispositivo predeterminado no no está así dispositivo predeterminado entonces escoges tu driver de la TASCAM y le das establecer como dispositivo predeterminado le das otra vez estas dos veces entonces la computadora va a utilizar solamente la TASCAM solamente estoy hablando de la entrada para el micrófono va a utilizar la TASCAM más no los micrófonos que existen en tu computadora no si tienes una laptop una una computadora de mesa una vez seleccionado la TASCAM ya una vez seleccionado la TASCAM le das clic derecho propiedades y te vas a escuchar y aquí escoges la línea del cable virtual entonces que estamos haciendo aquí el cable virtual que has chapado en OBS acá está chapando la TASCAM está haciendo un enganche una cadena ya la línea virtual está enganchando a la TASCAM no aceptas y ahora está como ves ahí hola hola yo tengo un micrófono conectado a la TASCAM entonces está enganchando y ahora si pasa el audio directo puedes controlarlo cosa que cuando tú agarras de frente a la al driver de la TASCAM US168 no agarra mira se congela ve no funciona suena suena entonces les presento otra opción más fácil escogen el cable virtual hola 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 ahora si ves enlazado al driver de la TASCAM no se olviden de asignar acá nomás y escuchar el dispositivo hola 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 ahí está está saliendo en interno no le damos a aceptar y listo tenemos un audio profesional con la interfase TASCAM por ahí he escuchado que la Focusrite también no le agarra o algunos interfaces que no son compatibles con el OBS no sé qué estará pasando bueno amigos eso es todo hasta pronto bueno amigos eso es todo m bueno CC por Antarctica Films Argentina